Hoy se dio el inicio al torneo de Basketball Phillips 66 Big 12 con la presencia de los 12 universidades que son parte de esta conferencia. Fanáticos de las diferentes universidades están dando cita en Kansas City para animar a sus respectivos equipos. El torneo se está llevando a cabo en el Spring Center que está ubicado en el corazón de Kansas City. Desde hoy miércoles hasta el viernes los equipos estarán compitiendo por las semifinales y el sábado es el gran juego por el campeonato. Campeonato que en la edición 2016 la ganó el KU. Por más información vaya al Big12Sports.com. Los Kansas City Comets mañana enfrentan a Milwaukee Waves por el primer juego de los playoffs. El juego es a las 7.35 de la noche en el Silverstein Ice Center Arena. Hay un buen grupo de jugadores hispanos jugando por los Comets. Allí estaremos y nos animamos a apoyar a estos jóvenes. Para más información del deporte local busca la revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.